A respecto del tema de Yasuke, ¿Oyasuke? No sé cómo se dice, ¿Yasuke o Yasuke? No, no, lo dices perfecto, Yasuke. Es que esa U, en teoría, es medio muda en japonés. Vale, vale. Respecto de este personaje, ¿no? Podemos asegurar que es histórico, o sea, que hay documentos reales que verifican que una persona llamada Yasuke, una persona africana, vivió en este periodo, en el siglo XVI, que el Bunaga Oda le rescata de ser un esclavo y le da armas, armadura, etc. O sea, esto es 100% real. Sí, la última parte que has dicho es la que se ha discutido mucho estos días. Es decir, yo cuando salió el tráiler este de Assassin's Creed, al principio llegué a ver a gente diciendo, o sea, cuestionando directamente que hubiera existido. O dando por sentado que directamente que se lo habían inventado, ¿no? Claro, lo que pasó fue que enseguida pues más o menos empezaron todos a ver, ah, no, no, que sí, que existía, ¿no? Y entonces el debate ha estado más en torno a si era samurai o no era samurai. Entonces, lo que sabemos seguro, seguro, y eso es impepinable y no lo cuestiona nadie, es que existir, existió. Que llegó a Japón en 1579 acompañando a los jesuitas que venían de Portugal, en concreto al visitador Alessandro Baliñano, que este venía con los portugueses, dijésemos, pero él era napolitano y era el máximo jefe de los jesuitas en toda Asia, ¿no? Desde la India hasta Japón. Y iba con ellos pues porque, bueno, porque esta gente llevaba esclavos, ¿no? Llevaba esclavos africanos, tanto los comerciantes portugueses como los jesuitas también. Los vemos en los cuadros de la época y tal, los vemos por allí, vemos, pues eso, africanos trabajando, ¿no? Cargando cajas, llevando un parasol, etcétera. Entonces, sabemos que llegó con Baliñano. Esto, cuando digo que llegó con Baliñano, era la isla de Kyushu, que de las cuatro principales de Japón, las que vemos así rápido en un mapa, ¿no? Hay miles de islas en Japón, pero las cuatro grandes, pues es la que está más al sur. Esa es la isla que tuvo más contacto con todo, con el extranjero, ¿no? Pues por un tema geográfico, porque es la que está más cerca. Entonces, allí, ya desde 1543, que llegaron los portugueses, allí ya estaban más o menos acostumbrados a ver africanos, ¿no? Pero, claro, el tema es que Baliñano, como es el gran jefe, pues él va a la capital, va a Kioto, y entonces se lleva con él a Yaske, ¿no? Como esclavo. Los jesuitas en sus crónicas los llaman criados, ¿no? Lo ponen un poquito más... Más dulce, sí, pero bueno, sí, sí. Sí, o sea, criados, sí, como si cobraron un sueldo. Entonces, claro, en Kioto sí que alucinan. En Kioto alucinan con, primero, una persona de color negro y, segundo, que Yaske era un armario ropero. Era... Está más o menos documentado, bueno, está documentado que medía más de un metro ochenta, ¿no? Incluso en algunas crónicas se afirma metro ochenta y dos, pero bueno, hay que tener en cuenta que la altura media era de uno cincuenta y cinco. Claro. Con lo cual, pues, llamaba mucho la atención, era un gigante. Y entonces tenemos que Oda Nobunaga era un tío muy curioso. Es como una persona muy... De hecho, de joven le llamaban el tonto de Owari o el loco de Owari. Owari es su provincia, ¿no? Porque le llamaban loco, pues, porque vestía raro, no hacía lo que se espera que haga una persona. Y eso en Japón es muy raro, ¿no? Que te saltes un poco las normas sociales y demás. Pues Nobunaga iba muy a la suya, le gustaban mucho las cosas nuevas, las cosas originales. Por ejemplo, los portugueses le regalaron una especie de silla, ¿no? De madera y tal, y a él le gustaba, ¿no? Porque era como extranjera y era rara. Y en muchas ceremonias se la llevaban para arriba y para abajo, ¿no? Para sentarse él. O durante una época llevaba un sombrero de terciopelo, también portugués, porque le parecían, ¿no? Pues como algo así raro. Pues de la misma forma, Jaske le llamó la atención y entonces mandó llamar a los jesuitas que vinieran a verle. Los jesuitas encantados, porque ellos querían tener buenas relaciones, ¿no? Claro, con Nobunaga, porque parecía que iba a ser el siguiente señor que se iba a hacer con todo Japón. Entonces, si el que manda en Japón es amigo nuestro, pues nos dejará cristianizar el país, etcétera. Entonces fueron a verle y él les dijo, pero sobre todo, traed a esa persona de color negro que me han contado, ¿no? Y entonces lo tenemos en las crónicas, tanto en la crónica del cronista de Nobunaga como en las cartas de los propios jesuitas, que se dio esa reunión. Y Nobunaga había preparado allí, había hecho que trajeran un montón de aceites, jabones, ungüentos y demás para que frotaran la piel de Jaske para asegurarse de que era su color. Y sí, cuando vio que era su color, pues se quedó sorprendidísimo y les pidió, no se sabe muy bien si él lo pidió o si fueron los jesuitas que se lo ofrecieron, si quería quedárselo. El caso es que sí, que se lo quedó, se lo regalaron y ahí dejó de ser esclavo. Porque lo que sí que tenemos, y aquí venía un poco la disputa con mucha gente que decía, no, no, pero solo estaba con Nobunaga, pero no era un samurái, solo era un vasallo. Exactamente. O gente que decía, no, solo era un paje. Pero es que de nuevo, hay que saber de qué estamos hablando y en qué momento estamos. En una de las crónicas oficiales de Nobunaga, no la más accesible, eso es verdad, y por eso a mí mucha gente me ha dicho, no, pero en la crónica que tú estás diciendo, oficial de Nobunaga, pone esto, hasta donde hemos hablado ahora, pero ya no pone nada más. Sí, bueno, pero es que las crónicas estas que tienen siglos de antigüedad, muchas veces hay varias versiones, porque se han hecho copias y al hacer una copia, pues se ha recortado por aquí, por allá y tal. Entonces sabemos por una de las copias, no la más accesible, es verdad, solo está en un archivo que está en Tokio, que pertenece al clan Maeda y es un archivo privado, pero hay otra copia diferente, que tiene partes que no hay en la más habitual, en la que pone que se le dio un estipendio, es decir, un sueldo, una casa y sables. Eso, en 1581, eso, y pasar a trabajar junto con Nobunaga en su séquito personal, sabemos que lo llevaba como una especie de guardaespaldas, barra, paje, lo llevaba, yo creo, esencialmente para impresionar. Claro, llevar atención, desde luego, sí. Sí, sí, porque mira, pues soy Nobunaga, ¿no? Y por lo mismo que pues ahora llevo un gorro de terciopelo que no lleva nadie más y mira qué chulo soy, pues mira, ahora llevo un tío negro detrás, gigante, ¿no? Pero da igual, o sea, o gente que me decía, pero no luchó en batallas, digo, no lo sabemos, yo creo que no. Un poco por lógica, por el poco tiempo que estuvo y porque Nobunaga no lo quería para batallar, pero si el debate está en si fue Samurai o no fue Samurai, fue Samurai, es que no hay duda al respecto. Tenemos también una carta de un jesuita portugués, de Luis Frois, en la que habla, sale por ahí nombrado Yasuke, y dice que cree que Nobunaga lo podría nombrar Daimyo, que le podría dar un territorio y nombrarlo Daimyo. Luis Frois tiende a exagerar muchísimo, entonces depende de, yo eso no lo creo, pero el caso es que si él decía o creía que quizá lo nombraban Daimyo, eso es porque era Samurai, es decir, no puede ser, no puede ser una cosa si no eres la otra, ¿no? Con lo cual está bastante claro que llegó a ser eso. ¿Luchó en el campo de batalla? No. ¿Sabía manejar la katana tal y cual? Pues seguramente no, pero era Samurai, es que no no es lo mismo una cosa que una cosa que la otra. Vale, vale, o sea, él no conocía a Yasuke antes de que le comentasen algo al respecto de una persona de negra, muy grande y demás, y se encaprichó con él. No conocía de antes, digamos, no lo había visto nunca. No, 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 a él le llega, ¿no? Porque en Kioto aquello, de hecho, según las crónicas, hubo avalanchas y todo en Kioto entre la gente por verlo y en una carta unos jesuitas nos hablan incluso de que había muerto un par de personas en una avalancha humana para verlo y demás. Entonces, claro, lógicamente, él controla Kioto, con lo cual no pasa nada en Kioto así tan tan importante sin que a él le llegue, ¿no? O sea, a él le informan. Han llegado los han llegado los sacerdotes, ¿no? Los padres de la religión de los bárbaros, que es como le llamaban al tema, ¿no? Los bonzos de la religión de los bárbaros y llevan con ellos a un a un hombre de color negro, ¿no? Y él es como hostia, pues yo quiero verlo. Entiendo, entiendo. Es que hace poquito me vi el anime de Netflix que no tiene nada de realista porque, bueno, hay magia, hay robots, hay de todo, pero sí que hay unos flashbacks en los que te cuentan un poquito el origen. No sé si habéis visto este anime en particular, dura seis episodios, muy cortitos. Sé cuáles, sé cuáles, no lo he visto, pero sé cuáles. Vale, vale. Sí que cuentan unos flashbacks un poquito cómo conoció a Nobunaga y demás. Aparentemente, según en este anime, la historia que cuentan es que Nobunaga estaba comprando mercancía a los portugueses y básicamente Yasky iba con ellos y había un samurai que estaba amenazando a un niño con una espada. Y Yasky les dice ¿qué haces? Y se confrontó con él y bueno, todo falso evidentemente, pero me parecía curioso porque parece que es realista, ¿sabes? Claro, es que el personaje de Yasky, lo bueno que tiene es que es de verdad, ¿no? Y entonces pues sabemos que es de verdad que hay un samurai negro, pero al mismo tiempo no sabemos casi nada más. Es decir, esto que te he contado es prácticamente lo que se sabe. Esto y que estuvo en el momento este que he dicho que a Nobunaga lo traicionan y demás, ¿no? Sí, ahí sale la serie, sí, también. Sí. De hecho, él está en un templo alojado. Sí, bueno, ves, eso ya tampoco se sabe, pero bueno, lo que sabemos es que él estaba ahí alojado y entonces uno de sus generales lo traiciona y ataca con 13.000 soldados el templo en el que él está con 100 samuráis. Entiendo. Pues de esos 100 samuráis uno era Yasky. Entonces, como ven que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Para que me mate el enemigo me mato yo, pues le prenden fuego al templo y Nobunaga se hace el seppuku. Sabemos que ellas que no lo hace, él no muere ni en la batalla porque lo mate el enemigo, ni se suicida tampoco, pero sí que lo capturan y entonces el general este que ha traicionado a Nobunaga decide que no merece la pena ni ejecutarlo, ¿no? Porque lo considera un poco como un animal y demás y lo suelta. Entonces, ahí ya le perdemos la pista. Lo que se cree nuevamente es que volvió a Nagasaki, que es donde estaban los jesuitas, y se cree que en algún viaje que hicieran de vuelta entre Japón y Lisboa, pues él se volvió para su tierra. Pero se cree, no se sabe nada. Con lo cual, pues, joder, es que nos deja un montón de hueco para montar la serie esta de Netflix, Afro Samurai, que también estaba un poco medio inspirado en el tema. Ahora para montar todo el tema del Assassin's Creed, te deja campo abierto para lo que quieras, partiendo de una idea que realmente es muy atractiva, ¿no? Un samurái africano. Mola. Es que todas las páginas en blanco, precisamente, me dicen rellenar historias y generar, pues, mitos, leyendas, como comentábamos antes, aunque sean totalmente fantasiosas, que al final la gente no juega un videojuego para aprender cultura, somos realistas, lo juega para entretenerse. Claro, es que a mí cada dos por tres me lo preguntan por videojuegos, por series, por películas, ¿no? De esto es fidedigno, tal, no sé qué. Y les digo, pues no. Ah, pues vaya, ¿no? Digo, no, pero es que eso es un videojuego, tío. O sea, te tiene que preocupar el videojuego, que sea bueno, que te enganche, que, no, lo que te preocupa de cualquier videojuego, pasártelo bien y ya está. Si quieres historia, te dejo un libro de historia y entonces ahí sí que si hay algo que está mal, pues me enfado, ¿no? Pero, pero lo verás, tú puedes ver una película de samuráis conmigo sentado al lado sin que yo vaya diciendo todo el rato, ay, ese tipo de armadura no es correcta, ¿no? Este tipo, no, 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 vamos a disfrutar la película. Si vemos un documental de historia, claro, del History Channel, que son horribles todos, ¿no? Y nos sentamos y dan un documental de samuráis, pues ahí sí que verás que me enfado, ¿no? Pero en un videojuego o demás, no, hombre, no. Al contrario, a lo mejor de 20.000 chavales que jueguen al Assassin's Creed, pues a lo mejor hay 4 o 5 que se interesan por la historia japonesa y entonces quieren saber más y acaban leyendo libros de historia y tal y cual. Oye, pues yo celebro eso, ¿no? Primero que el videojuego sea bueno para la gente que lo juegue, pues si es bueno, mejor para ellos. Y luego, pues bueno, si tocan temas de los míos, pues a mí siempre me gusta, pues porque va a ser más gente que se interese por esto, ¿no? Yo lo noto un montón. Cuando empezó hace poco la serie de Shogun, por ejemplo, esa en Disney, yo tenía un video que tenía ya unos cuantos meses hablando de la serie clásica y de la novela, ¿no? De Shogun. Pues ese video tuvo más o menos las visualizaciones que suelen tener los videos en mi canal normalmente, que son poquitas. Yo tengo ahora 2.900 seguidores, o sea, suscritos, no es un canal grande. Pero, joder, fue empezar la serie de Shogun y las visitas a ese video se dispararon. Se dispararon dentro de los estándares de mis videos, quiero decir, ¿no? Pero bueno, si ves la gráfica, o sea, ves una curva así durante meses y de golpe para arriba, ¿no? Y seguro que ahora si miro las gráficas de un video que tengo sobre Yasuke, pues seguro que también ha pasado algo parecido. Entonces, pues yo lo veo genial. Si es fidedigno con la historia o no, da lo mismo. Es un videojuego, es una serie. No, totalmente como un tío en ese sentido, porque es que al final la gente, como tú comentas, si quiere historia, de verdad, tiene documentales, tiene libros, tiene un montón de información. Incluso tiene Wikipedia, que bueno, sabemos cómo ha pasado últimos días, que ha sido vandalizado y demás. Sí, 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 ha sido brutal, ¿eh? Ha sido bastante, bastante brutal. De hecho, me hace bastante gracia el que muchas personas reaccionan. A ver, seamos claros, lo has comentado en tu video y yo lo comento aquí también, creo que se ha criticado muchísimo porque es un personaje negro. No porque sea un samurái, no porque sea un pasillo. Por supuesto. Es porque es negro y es el tema del wow que en la boca que estamos constantemente con ello. Es así de simple. A nadie le pasó con el último samurái ver allí a un yankee y a nadie le pasó con shogun ver allí a un inglés. Por eso mismo, es un negro y punto. Y la gente se molesta por eso porque, bueno, como si fuera un asiático que interpretó un personaje occidental en otra serie, ¿no? Bueno, pues el punto de siempre. Lo que te quiero comentar es que justamente parece irónico que tanto gatekeeping por parte de la gente, tanto proteger al japonés, cuando en realidad casi todas las obras que introducen a Yasuke en el contexto japonés están hechas en Japón. Afrosamore contábamos antes, que es un anime referencial. Ahora esto, Nioh también tenía Yasuke. Totalmente. Es que para mucha gente esto ha venido de nuevo, ¿no? Gente que no esté un poco interesada por la cultura japonesa, pues les ha caído un poco de nuevo, ¿no? Y han alucinado un samurái japonés. Pero en Japón, ¿no? En Japón lo saben. En Japón tienen un cuento para niños, Kurosuke, que tiene un montón de años y que es como típico, ¿no? Y lo conocen. Salen un montón de mangas y animes y demás. Entonces, no lo sé. No te preocupes tú por otra gente. Déjalos a ellos si acaso que se quejen. No me vendas la idea de que lo que te ha parecido a ti racista es que pongan a alguien que no es del sitio. Cuando aparte en Assassin's Creed yo he jugado a algunos. No conozco mucho mucho la saga. Pero uno de piratas que jugué, que estaban en el Caribe y tal y cual, el tío si no recuerdo mal, era de Gales. No lo sé. O sea, no es nada tan raro que el protagonista... Primero que es coprotagonista. Hay dos y la otra es japonesa. Pero no sé. He visto a gente ahí como encima intentar venderme su racismo como de que no, de lo que están es indignados por el racismo de Ubisoft y demás. Pero me parece ya como darle demasiadas vueltas. Es que justamente hablamos del tema de defender la historia y proteger un poco la cultura japonesa y justamente comentabas ahora que otro personaje es Naoe en este caso, que es una ronin, bueno una ronin, no sé, una ninja, ¿no? Una shinobi. Pues justamente Naoe es una ninja, una ninja femenina en este caso, una kunoichi sería, imagino el término exacto. Y nadie se ha quejado de esto. De hecho, parecen omitir el hecho de que exista el personaje. Sí, sí, sí.